...para nuestro, esa juntación de los dedos que lleva a esa acordeón de dos y niña y media transitada, hecha por el viejo Cuaron con Estani y él lo llamaba, así nomás cuando corrió esta acordeón Martín Escalante, fuerte el aplauso para Martín Escalante Buena herencia, polonista, para Trabocero y por eso está con nosotros, porque el Trabocero decía no se olviden que el único soltero soy yo, no vayan a estar mirándose El único soltero soy yo, miren aquí Y bueno, pero yo le canto mucho a las chicas pero ahora lo vamos a hacer tocar al amigo Gallo y luego le voy a cantar un toque mamá a las chicas y luego me voy porque me esperan porque ustedes, ustedes no vayan a pensar que a mí me mandan, eh No, 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 soy obediente, cuando me dicen venir Soy obediente, cuando me dicen venir a las 2 y 5, a las 2 y 5 estoy ¡Ajá! ¡Vétale a mí, Amartida! ¡Ya lo tenemos preparado! ¡Gracias! ¡Gracias!